¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡No sobrevivirás a la noche, sentada! Serás mía para toda la eternidad. Yo seré el marido solo, pero el nombre es regal. Se la acabó, ha, 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 ha. Se acabó. No me crees que haya salido. Estás bien. A salvo. Impresionante. Así que por eso dicen que eres un superhéroe. No me crees que haya salido. Voy a intentar averiguar qué está pasando. ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Ojo! ¡Has cometido un error al venir aquí! ¡No puedes estomarte eso! ¡Qué asco! ¡Qué atrapada! ¡Todo el mundo! ¡Abajo! ¡No me! ¡Hay que sellar la cisterna! No debería contarle a mamá lo cerca que he estado de un camión que casi explota. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Quiero apoyar lo que haces por ellos. Es muy guay. Gracias. Tú también. Eres guay. Hasta luego, tío musical. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¡Eh! ¡Te pillé! Hola, a ti también. Oh, quería sacarte una foto despistado. Quiero convertirme en fotoperiodista profesional. Me gustaría documentar la ciudad, como en esta foto que hizo Peter Parker. Fue su primera portada hace ya algunos años. Quiero poder hacer eso. ¡Hala! No me puedo creer que tengas esto. ¡La primera portada! Creo que recuerdo cuando me la hizo. Señor Jameson, soy Peter Parker. Le llamé para venderle unas fotos. Verán, mi tío acaba de morir. Tenemos que pagar la hipoteca y... ¡Parker, no he pedido una biografía! Perdón. Estoy sentado fuera del bugle, acabándome el café. Si llegas antes de que termine, echaré un ojo a las fotos. Pero te lo advierto. Bebo rápido. Pero, señor Jameson, voy en bici. El tráfico... El que algo quieres, algo le cuesta. Pero... A ver, ¿eres neoyorquino de pura cepa o un turista sin sangre? ¿Neoyorquino? Pues si algo te impide pasar, lo apartas o grita. Si no se mueve, pues lo rodeas. Un neoyorquino siempre encuentra el camino. ¿Sabes por qué la gente vive en esta ciudad? Por los actividades asequibles y por la calidad de vida. ¿No? Porque este cercolero inmundo es la mejor ciudad del universo. ¡Ay, no! ¿Pescado? Deja de buscar excusas de una vez. ¡Y sigue! ¡Oh, no! ¡Están de obras! ¡Nunca llegaré a... ¡Concéntrate en el objetivo, Parker! ¡Disculpe! ¿Puedo pasar? ¡Eres de Nueva York! ¡Diles qué vas a pasar! ¡Di, quita, zoquete! ¡Estas son mis calles! ¡Eh! ¡Zoquete! ¡Oh, perdón! ¡Disculpe! ¡Alto que voy! ¡Ah, qué patético, Parker! ¡Sé un hombre copón! ¡Muestra tu hombría! ¡Sí, señor! ¡Esperate! ¡Sí! ¡Ya casi estoy! ¡Atacaré por Washington Square Park! ¡Me quedan un par de sorbos para acabar el café, Parker! ¡Mejor que pongas el turbo! ¡Para conseguir que lo maten! ¡Gracias! ¡Deja de sonar tan abocado! ¡Perdón! ¡Y de disculparte! ¡Están mirando a ese! ¡Es lo que hay, Parker! ¡Haz como si vivieras aquí! ¡Sé un neoyorquino! ¡Hay un millón de personas en esta ciudad! ¡Spide! ¡No! ¡Eh! ¡Déjale en paz! ¿Qué has dicho, Piltracilla? ¡Eh! ¡Es que eres un turista sin sangre! ¡Broma! ¡A mí nadie me habla así! ¡Se acabó! ¡Al hoyo que va! ¡Te destrozaré, friki repelente! ¿Quieres tener tierras en la cara? ¡En ambos ojos yo verás como pica! ¡O te callas o te callo de un sopapo! ¡No! ¡Más grandes son más! ¡Oye, Ken! ¡No es que te haya llamado, mordo! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Lo logré! ¡Y hasta lo he pasado bien! ¿Estás bien? Sí, porque te has parado a ayudarme. Gracias. Vaya, también se han cargado mi bici. ¿Y ahora cómo...? Oh, las fotos. Solo queda una sin arruinar. May necesita el dinero. Y yo necesito el trabajo. Puedo ir a pie. No me queda otra. ¡Fuera de mi camino! ¡Soy neoyorquino! ¡Abran paso! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor Jameson. Peter Parker. ¿Llegas tarde? Tengo algo que seguro que querrá poner en la portada del Bugle. ¿Tú, pero qué gallito vienes? Intento que note la confianza también por fuera. Como un neoyorquino. Parker, esto es horrible. La luz es plana, la composición da pena. Solo Dios sabe por qué usas carretes como los Neandertales. Y te sangra la nariz. Pero tienes suerte. Necesito una foto del Spiegel cretino para la portada de mañana. Enhorabuena, ya eres fotógrafo oficial del Bugle. ¿En serio? Gracias, señor. No se arrepentirá. ¿Estás bien? Porque llevas por lo menos cinco minutos mirándola. Sí, sí. Oye, ¿me puedes presentar a ese tío? A Peter Parker. No quiere seguir su carrera. Sigue tu propio camino. Lo que sí puedo decirte es que aprendió a ir tras lo que quería. Y si un camino no funcionaba, buscaba otra forma. Vale. Pues buscaré otra forma. Dame una buena pose para que la lleve al Bugle. Oh. Adelante. ¿Así bien? Sí, cuando saltes, gira a la izquierda para que pille tu silueta. Vale. Para eso estamos. Preparado. Listo. ¡Salta! ¡Vamos, Spidey! ¡Hasta la próxima! ¡Cuidado, pavo! ¡Vas a un neoyorquino! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No sé dónde está... al otro lado del río. Quizá se acerca. ¡En marcha! ¡Nos espera! Cojo el equipo. Entrenar con Sable ha acabado valiendo la pena. ¿Un zoo? Connors tiene que estar por aquí. Tengo que decírselo a Pete. Llegan tarde. ¿Dónde está la furgo? Una especie de lector de genoma. Van a intentar reactivar sus genes de reptil. Cuando él llegue, los fuegos deben estar encendidos. Hay un montón de cazadores. Han montado aquí su base. Necesito que miren a otro lado. ¿Hola? ¿Sabes que no me gusta que me sorprendan? Podría ver mejor desde la azotea. No deberías estar aquí, chica. Te daré una muerte digna. Voy a por ti. Hay que separarlos. Muchos han intentado matarlo. Humanos y bestias. No creo que sea posible. Tienes razón. Enterrado vivo bajo escombros. Atrapado en las fauces de un león. ¿Qué? ¿Dónde estás, Doc? ¿Qué es eso de ahí? Dios mío. Voltur. Loan. He de encontrar a Conor. Otra noche mancillada por el silencio de la muerte. No estaba seguro de poder quitarle las alas. Quizá esa fuera mi debilidad. Pero no. Ni siquiera eso podría salvarlo. Está muerto. Un teléfono. El móvil de Conor. Por favor, no te mueres. Harris, soy MJ. Estoy en un zoo abandonado en Jersey. Pana. Por favor. No. Por favor. No lo intentéis. Salgamos de aquí, doctor. Han usado un código para entrar en la jaula y los grilletes de Conor necesitan esa llave. Manos a la obra. No me voy a poner en la jaula y los viven. ¿Qué es eso. ? No. 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 Eso debería valer La cazadora que tiene el código debe de estar cerca Solo he visto una de las cacerías de Kraven en persona Aún suelto Esta seda especial Una cacería única y lecina Has pido a ser como él algún día Con el entrenamiento social Cierta noche consigue lo que quiere Tendremos que ir para mi casa Estaré listo cuando te haya La cazadora con el código está por aquí ¿Dónde está? Venga, ¿y a quién no anota las contraseñas? Dika, Mangus Voyo, Parasoy Simcarian Se hace llamar Mangosta Ah, Mangosta Quizás sea quien sea conozca el código Solo tengo que hacer que crea que soy Dika Designación esterna Vamos a ver quién es el tal Mangosta Hola, Garin Poesía Simcarian Será su lengua materna Bege Yo o Egil Su Simcaria no es perfecto Espero que el mío sea convincente Se darán cuenta de quién soy Tengo que averiguar quién es Vika No puedo responder a la llamada hasta que investigue un poco más Una especie de clasificación Creo que es la jefa de Garin Mejor para mí Vale Ahora el código Venga, y mejor Tu Simcariano no está oxidado Del todo Responde y ya It Vika Vika, Mongus Nack Vika Vete que voy Garin Elegen van Nahíba Saipol Holvana Kakésele Kaskodo Kaskodo Solos nato Os informacios Taplan Vang Tut hotnat Te pedigas Tut totnat Mielhangom Beseles Belén Nehifterbet Nehktar Fejerbet Keruljet Ah, que a gusto me he quedado Vale, será mejor que me vaya antes de que venga ¿Dónde está la pizarra? Ahí está Los códigos del recinto Tengo el código Ahora la llame ¡Suscríbete al canal! Un generador. Podría ser una buena vida. 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 Podría ser otro camuflaje. Podría ser una buena vida. Podría ser otro camuflaje. Con hacia la vista. Podría ser otro camuflaje. Gracias por ver el video. 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 No puedes esconderse. 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 ¡Esto! 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 ¡Puedo usarlo para hacer un antídoto! ¡Está aquí! ¡Lo siento! ¡Damejotas! ¡No! ¡No! No eres tan venenoso como cuentan. ¡No! ¡No! Juan. ¿Dónde? Te tengo. Vamos, voy a sacarte de aquí. ¡Lo habéis hecho! ¡No me gusta nada! Piensa que esta va a ser tu cicatriz más chula. Ya, DMJ. Creo que no. Estoy respirando. ¡Te mataré! ¡Pues hazlo! ¡Cuidado! Lo sé, lo sé, lo sé. No pasa nada. Vamos. No, no veo raza. ¡Céntrate, Pit! ¡Pasito a pasito! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Siempre te preocupas! ¡No! ¡Ya casi estamos! Pit, háblame. MJ. ¡Ya casi está! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Venga! ¡Levanta! ¡Henry! ¡Pit! ¡Pit! ¡Por favor, no nos dejes! ¡Vamos! ¡Pit, vamos! Esto no es nada. Recuerdas en quinto curso. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Mantente despierto! ¡Pit! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No lo sé! M.J., sácalo de aquí. Yo me ocupo. ¡Oh, qué bien sienta esto! Pero es justo lo que Kraven ha estado buscando. Pues lo siento mucho, Fred. ¡Oh, qué bien sienta esto! ¡Oh, qué bien sienta esto! ¡M.J., voy para allá! ¿Qué eres tú? ¡No seáis plastas! ¡Me encuentro bien! ¿Me traes agua? ¡Ah, agua! ¡Claro! Entonces, el traje Kurotu... Sí. Eso significa que sin él... Sí. De acuerdo. Hay que averiguar cómo devolvérselo a Gari. ¿Qué hiciste para dármelo? Yo... No lo sé. Solo... Solo pasó. Está bien. Pruébaré. Pete, tienes algo en tu... Vale, eso no me lo... ¿Qué es? Oye, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Lo intentaré. Vamos. Vamos. Lo siento. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Necesitamos al Dr. Connors. Aunque... Ahora es un reptil babeante. Kraven. El suero. Lo lleva en el cuello. Eso es lo que usó con Connors. Si conseguimos el suero, podemos analizarlo usando este equipo y hacer una cura y hacer que Connors vuelva de la Gartolandia. Intentaré rastrear a Kraven. Seguro que ya se habrá ido de ese, though. Bueno, por suerte. Ha dejado algo detrás de él. Hay una tienda de empeños en Little Odessa que se especializa en artefactos raros como este pezillo. Empecemos por ahí. Bien pensado. Por raro que parezca, me siento con fuerzas. Me pasa... Me pasaba lo mismo. ¿Cómo funciona esto? Sinceramente, no sabría explicarlo. Yo pienso y el traje escucha. Vale. Quizá nos ayude a encontrar a Kraven y su suero. No dejes que te vuelva a apuñalar. Por favor. Normalmente intento que no. Estaré bien. Lo prometo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!